En el ojo de agua llene los burritos, en el ojo de agua, en el ojo de listo, para que debo en el ojo de la tierra, en el ojo de la nación, de ven y de ven y vuelven a beber, los peces en el río, porque la Dios te ha de, la viviente es un pechado, entre los días y los días, en el ojo de laica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a dormir? ¿Enfado? ¿Vas a dormir? ¡Ay, qué miedo! ¡Hola! 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 ¿Estáis a cantar? ¡Pasa! ¡Hola! 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 Con las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por cerca de tu santo te las cantamos a ti despierta mi piel despierta mi piel despierta mira que ya amaneció si cuando está en rojo aquí y la santa la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer